3, 4, 4, 5, 5, 6... Salimos psiquiátricos, vamos. ¡Excusión! Junto a la Ikea. OK. Bajamos del furgón. ¿No se ha enseñado cómo hable? ¡Son siempre igual! OK. Al psicólogo abandono mi psicosi neural. Me dirijo a mi objetivo y me hincho a deprivar, deprivar cerveza... que me van a regalar. Esto es un euro el vaso. ¿Y se puede recargar? Esto to limea, ciega' a la Ikea. Esto tosky con icéa, ciega' a la Ikea. Esto tosky con ikea. Ciega' a la Ikea. ¡Ciega' a la Ikea! Ciegue con el Ikea. Ciegue con el Ikea. Me hincho de cerveza. Se sube la cabeza. Me hincho de cerveza. Hasta que me echan. Ciegue con el Ikea. 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 Ha tirado un vaso al Guardia de Seguridad. Es el arco. López no se puede controlar. Ha tirado una situación inestable. El desfase comenzará en la locura transitoria. Acaba de llegar. Es que si un euro es el vaso… Se puede recargar. Es que si un euro es el vaso… Se puede recargar. Es que si un euro es el vaso… Me voy a recargar. Estaba os ciego en el IKEA, ciego en el IKEA, ciego en el IKEA. Ciego en el IKEA, ciego en el IKEA, ciego en el IKEA. ¡Me he hecho de cerveza! ¡Desuba la cabeza! Hasta que me he hecho… Estaba os ciego en el IKEA, ciego en el IKEA, ciego en el IKEA. 10 minieros. 1 minieros. Y voy… O bliss carta. …como ayer.